saludos amigos de youtube ronda 4 del norway chess 2022 y vamos a ver el enfrentamiento de los dos jugadores que estaban en la cima del torneo hasta antes de jugar esta ronda 4 teníamos a vishianan que estaba liderando el torneo con siete y medio y en segundo lugar wesley so con seis puntos en la partida clásica hicieron tablas por lo que se iba a jugar un armagedón donde el blanco en este caso wesley so tenía 10 minutos pero estaba obligado a ganar en caso de tablas se declara vencedor al jugador de negras el negro recibe siete minutos es sin incremento el incremento llega hasta la jugada 40 y es nada más de un segundo por jugada aquí se va a repartir un punto y medio para el ganador de esta partida blitz armagedón y un punto para el perdedor sin más pues vamos a ver qué pasó en la partida abre con c4 aquí wesley so tenemos la apertura inglesa c5 caballo c3 caballo c6 tenemos la variante simétrica de la inglesa g3 y g6 ambos y anchetan alfil g2 alfil g7 d3 de wesley so y finalmente ahora si visionan decide romper la simetría jugando con e6 enfocándose en el control sobre la casilla en d5 e4 aquí wesley so hace lo mismo enfoca totalmente su atención sobre la ruptura d5 del negro caballo g7 y caballo g2 ambos jugadores en roca b6 para desarrollar el alfil por b7 a3 en algunas líneas el blanco quiere jugar con torre b1 seguido de b4 para romper en el flanco de dama por ejemplo si el negro juega con alfil b7 vemos que la torre desde b1 ya estaría mirando a ese alfil por rayos x y existirían amenazas como b por c5 donde el negro no podría recapturar porque caería el alfil en b7 tras a3 decide jugar visionan con d6 torre b1 preparando el b4 caballo d4 ocupa esa casilla débil en d4 y aquí b4 así rompiendo en el flanco de dama caballo c6 sosteniendo firmemente ese caballo en d4 alfil e3 y alfil d7 juega dama d2 preparando en algunas líneas cambiar alfiles negros con alfil h6 decide comer en e2 pici para simplificar la posición caballo por e2 y caballo d4 busca cambiar todos los caballos decide comer wesley son d4 y aquí importante recapturar de peón de otra forma si capturas de alfil permitirías temas tácticos con e5 por ejemplo aquí tras e4 existiría esta fuerte jugada e5 vemos que si avanzas con d5 simplemente capturas dos veces y tras alfil por d5 estarías ganando peón y contra torre c8 existe la jugada e por d6 ganando un peón limpio para el blanco bueno aquí tras caballo por d4 por eso captura de peón anand ahora no hay tiempo para jugar con e5 porque el alfil n3 está colgando alfil h6 buscando el cambio y e5 importante sobre proteger el peón en d4 y además asegurarse de fijar el peón blanco en e4 para que este alfil en g2 no pueda liberar toda su acción a lo largo de la gran diagonal tras e5 decide comer en g7 al alfil por rey por f4 metiendo presión en la cadena de obviamente comer en f4 sería un error posicional ya que tras dama por f4 estarían dos peones bastante débiles del negro en d6 y d4 f6 sosteniendo y h4 b5 intentando comer en c4 para que cuando el blanco recapture crear un peón pasado muy fuerte en d4 torre c1 para contra bxc recapturar de torre y evitar que se cree ese peón pasado bxc torre por alfil b5 ataca la torre torre c2 vuelve a presionar a la torre torre c1 y torre c8 lucha por el control de la columna c h5 cuidado que se amenaza h6 jaque tras rey por h6 sería f por e5 jaque con la dama y por ahí comer otro peón no por ahí interesante así que bishi decide comer en h5 para evitar esos temas tácticos con h6 alfil f3 y dama d7 aquí bishi le pone una pequeña celada a wesley so si el blanco aquí se apresura a recapturar en h5 existe la jugada dama h3 ahora es un ataque doble sobre el alfil y también el peón en g3 y por ejemplo contrario como g4 que parece sostener ambas piezas al mismo tiempo existe el jaque rey h1 y tras alfil b5 como mínimo ese peón en d3 va a caer no es casi imposible ya defender el peón por ejemplo si intentas algo como torre d1 pues siempre permites torre c3 no ahora esta torre está muy activa y vemos que ahora sí no va a haber forma de sostener alguno de los dos peones bueno pues aquí tras la jugada dama d7 pues le intenta dama h2 para evitar ese dama h3 torre por c1 torre por torre c8 y torre f1 evita el cambio pero ahora la torre se infiltra por c3 atacando en d3 atacando en a3 alfil e2 intenta por ahí defender ese peón y alfil b5 sigue atacando el peón en d3 dama por h5 aquí bici come en d3 tras alfil por e3 wesley sabiendo que su posición estaba a punto de colapsar intenta una celada con f por e5 perdón además como esto es un blitz bici no tiene tanto tiempo para pensar en lo que pudiera ser la mejor solución y la verdad que fue una muy buena decisión desde el punto de vista práctico por parte de wesley suaki mete f por e5 desde el punto de vista objetivo la mejor jugada era comer aquí en d3 atacando ahora el peón en g3 y 3 rey g2 esto era lo que era lo mejor no hay para el jugador de blancas pero como podemos ver pues es un peón pasado muy fuerte aquí la torre está muy activa y sería una ventaja bastante clara para el negro sin embargo aquí tras alfil por e3 intenta f por e5 y anan cae en la celada con d por e5 aquí la jugada que había que encontrar era alfil por e2 ahora atacando la torre quizás le daba un poco de miedo este hack en f6 pero el rey estaría seguro tras rey h8 no aquí habría que calcular que pasa contra dama por e2 la intención es bastante clara es comer en g3 y por ejemplo después de rey f2 porque si vas no sé a h2 pues recibes mate y contra rey f2 dama h3 es muy fuerte se amenaza torre g2 ganando la dama y si el rey intenta escapar pues viene ahora está clavada con torre 3 que gana la dama por supuesto que hay que calcular todavía que pasa contra f7 porque ese peón parece que va a coronar se come en e2 rey por y ahora ja que importante la la dama está atacando ahí de momento a la torre así que el rey tiene una responsabilidad hay que mantenerse a la defensa de la torre por ejemplo contra rey f2 se puede jugar simplemente rey g7 y se gana ese peón en f7 ahora por ejemplo supongamos que intenta rey g1 para amenazar coronar otra vez pues se puede jugar rey f8 bloqueando el avance a la coronación de ese peón y ya se evita que venga f8 dama bueno pues aquí tras la jugada f por e5 esto es un blitz hay muy poco tiempo para calcular y Vichy comió en e5 d por e5 pero ahora le mete esta fortísima jugada a Wesley So dama f3 metiendo un ataque doble sobre el alfil en e3 el peón en f6 obviamente comer en e2 no es posible porque esto va a terminar en mate así que tras dama f3 hay que defender el peón en f6 dama e6 sosteniendo y alfil por e3 ahora es pieza de más para Wesley So torre por a3 rey g2 a6 torre f2 torre b3 ataca el peón en b4 y alfil c4 para cambiar las damas ataca la torre ataca la dama en e6 no hay más que comer en f3 alfil por e6 torre 3 ataca el peón en e4 alfil f5 sosteniendo y torre b3 ataca el de b4 pero torre a2 contraataque sobre el de a6 se cambia el peón de b4 por el de a6 torre b7 torre d6 torre a7 aquí opta por una estrategia de espera vishanán rey h3 Wesley se dirige con su rey hacia h5 torre b7 rey g4 y viene con su rey h5 torre a7 rey h5 torre c7 sigue esperando torre d8 y torre d7 aquí juega alfil g4 Wesley So una jugada de espera y su idea es contra torre a7 por ejemplo si sigue optando por esa estrategia de espera vishanán se puede jugar con alfil e6 amenazando mate con torre g8 este es un concepto que siempre hay que tener presente incluso aunque sea un final y haya muy poco material restante debemos permanecer alertas para cualquier oportunidad de combinar las amenazas de mate como en este caso y combinar esas amenazas con la ganancia de material por ejemplo aquí tras torre g8 se viene pues hay que darle un aire al rey con h6 aquí se puede meter un jaque rey h7 y torre g6 no hay forma de defender el peón en h6 parece que el peón en d3 pudiera empezar a correr y sería peligroso pero se puede comer con jaque por ejemplo rey g7 jaque ahora el rey no puede ir a f7 habría que jugar no sé rey f8 rey si vas a f8 pues comes en f6 con jaque así que quizás h8 y aquí torre por f6 ganas otro peón este peón no va a ninguna parte porque lo detienes con alfil g4 se viene un torre de 6 y el peón estaría bajo control ganando ya fácilmente con esta pieza además por eso tras alfil g4 se rinde vishanan y ahora se mueve bastante la tabla de posiciones como pueden ver aquí vishanan obtuvo un punto por haber hecho tablas en la partida clásica llega a 8 y medio magnus karlsen que suma una segunda victoria consecutiva suma 3 puntos y ya está empatado en el primer lugar con 8 y medio wesley so quien sumó 1 y medio pues también está en la lucha ahí con 7 puntos y medio shakr el mellero con 7 maxim con 5 y medio giri con 4 topalov con 3 y medio y ya en último lugar empatados wanjau tari y temor rayao todos con 3 puntos bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir el video suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima chau chau